El gasto social es, según la Secretaría Geralda de Migración, el principal objetivo de sus presupuestos para el año 2016. Destacan el apoyo individual del que se podrán beneficiar 8.000 familias en el exterior y las ayudas para el desarrollo de infraestructuras y actividades en más de 100 centros. El plazo de solicitud en alguna de ellas está a punto de expirar. Arranca 2016 y empiezan a ejecutarse los presupuestos de la Secretaría Geralda de Migración. Os orzamentos da Xunta medran un poco más do 4% e os orzamentos da Secretaría Geralda de Migración medran más dun 8%. Es decir, también la recuperación económica Galicia ten presente los galegos del exterior. Y si aquí se da una mejora económica, queremos que también los galegos del exterior sintan esa mejora económica de Galicia y territoria. Uno de los programas más importantes de la Secretaría Geralda incrementa su partida un 7%. Se trata del paquete de ayudas económicas individuales a residentes en el exterior que contribuyen a mantener unas condiciones mínimas de calidad de vida a aquellos gallegos en situación de necesidad, dependencia, invalidez permanente o desempleo. Unas 8.000 familias de la diáspora recibirán asistencia. Las solicitudes proceden principalmente de Argentina, Uruguay, Venezuela o Cuba. El formulario está a su disposición en la Oficina Electrónica de la Xunta de Galicia y deberán presentar su solicitud en la Delegación de la Xunta de su país de origen. En Brasil se habilitan la Peña Gallega de la Casa de España de Río de Janeiro, la Sociedad Hispano-Brasileña de Socorros de Sao Paulo y la de Rosalía de Castro en Santos. En Cuba está a su disposición la Federación de Sociedades Gallegas en La Habana y en Venezuela la Hermandad Gallega de Caracas. Pueden solucionar cualquier duda a través de la plataforma web de la Secretaría Geralda de Migración. La Xunta dedicará más de un millón y medio de su presupuesto en 2016 a las ayudas colectivas a las comunidades gallegas. Un millón de euros se destinará al funcionamiento de los centros, a la promoción de actividades culturales, sociales y de formación. Y casi 600.000 a obras de mantenimiento, infraestructuras y equipamiento. Siempre con una prioridad. Y la prioridad está marcada a favor de aquellas construcciones, de aquellos equipamientos que tengan una última finalidad social por encima de cualquier otra. Unos 200 centros se beneficiarán de estas ayudas que pueden solicitar hasta el 13 de febrero. El formulario está a su disposición en la oficina electrónica de la Xunta y pueden presentar sus solicitudes en las delegaciones de la Administración Autonómica de Buenos Aires y Montevideo, en las oficinas consulares o en las embajadas correspondientes. También tienen la opción de enviarlas por correo postal a la Secretaría Geralda de Emigración ubicada en Santiago de Compostela o formalizar su petición a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia. La Secretaría Geralda de Emigración asegura mantener un constante contacto con las comunidades del exterior, en particular con los más de 40.000 gallegos de Venezuela, por los problemas económicos que atraviesa el país. También es cierto que ya estamos atentos a Brasil, estamos atentos en el sentido de que no hay todavía una gran dificultad económica, pero debemos estar pendientes porque la situación económica de Brasil en los últimos meses se ha ido deteriorando de manera importante. Hay temas que rápidamente se pueden medir, como por ejemplo la variación de la moneda, hay una inflación también ya tremenda en Brasil, la depresión de la moneda suya, por ejemplo, respecto al euro, creo que ya ha bajado en torno al 50% en muy pocos meses, por lo tanto eso nos obliga a estar pendientes de si efectivamente esa situación puede provocar algunas necesidades a cubrir que hasta ese momento no eran necesarias. Pueden inscribirse también ya en el programa Reencontros Macasa, que cada año ofrece a los gallegos del exterior de más de 65 años, regresar a Galicia por unas semanas y redescubrir sus raíces. Se convocan 204 plazas este año, algunas más que el año pasado, y el plazo de solicitud termina a finales de febrero. ¡Gracias!